Sí, Ana, Juan Pedro, bueno, después de escuchar el relato conmovedor, por cierto, de Carolina, quien es la dueña de Roca, la madre de familia, estamos con ella, que afortunadamente está bien, es por eso que puede estar aquí con nosotros, la estamos acariciando, está viviendo un momento también ella muy especial en cuanto a su salud. Roca tiene 7 años, desde hace un tiempo forma parte de esta familia, recuerdo, tienen un chiquito de tan solo 3 años, que también fue testigo de todo esto, y aquí hablarnos del instinto animal, que ya lo va a desarrollar mucho mejor con conocimiento del doctor Cocia, pero primero quiero preguntarle cómo está ella, cómo está la perra. Bueno, ella está excelente, por supuesto que entró en un estado muy crítico, en un estado comatoso, pero se hicieron, como siempre decimos, primero de todo estabilizarla, después ver si verdaderamente iba a ser un cuadro quirúrgico o no, efectivamente no fue necesario un cuadro quirúrgico, pero sí de estabilización, entró con sus signos vitales un poco disminuidos, por eso se hicieron un tratamiento de oxígeno, y quiero destacar la gran colaboración de la policía, porque era la noche, éramos poco, éramos dos nada más, y ellos fueron uno de nuestros ayudantes, teniendo las máscaras de oxígeno durante muchísimas horas para compensar las necesidades respiratorias que en ese momento estaban en dificultad. ¿Entró con riesgo de vida? Entró con riesgo de vida, tuvimos que facilitar una camilla para ir hasta el móvil policial, que habían ellos acercado a Mora hasta acá, y bueno, en ese momento se trabajó, pero con mucho entusiasmo, con mucho cariño por parte del grupo policial también, y por supuesto, con el correr de las horas fue mejorando, hoy de mañana ya tuvimos una buena respuesta, por eso ya desconectamos todo lo que es suero, creemos que en la tarde de hoy se va a ir a casa, porque necesita afectos familiares, pero vemos que justamente es un perro con una alta condición de sociabilidad. A ver, respecto a las heridas, porque le vemos que tiene sangre, aquí en su patita izquierda, delantera, ¿esto es un orificio de bala, permiso, sin tocarlo, pero lo estoy señalando, es un orificio de bala y hay otro de entrada y otro de salida? Eso fue lo que en principio nos hicieron dudar, la misma policía que ellos tenían comunicación de que eran dos balas las que se habían sido disparadas, pero no, demostramos que el orificio de entrada y este es el de salida, porque hicimos una canalización con una sonda, y efectivamente entra por un lado y sale por el otro, hoy hicimos una placa radiográfica buscando la posibilidad de plomos internos, no lo tiene, así que quiere decir que solamente recibió un solo disparo con entrada y salida. ¿Puede tener comprometido algún hueso pensando en la zona, en la movilidad? No, hueso no es tan comprometido, todo es masa muscular, por supuesto que hay un edema, estuvimos higienizando antes que ustedes lleguen, pero siempre hay pérdida de sangre y así debe ser, porque no hay que suturar, esto tiene que drenar permanentemente hasta que se pueda evacuar todo y que tenga la función de los medicamentos. ¿Son perros fuertes, digo, por también su contextura, la que tienen y la forma que tienen ellos también de manejarse, desenvolverse, poder correr o atacar a alguien? Sí, totalmente, este es un perro que de no haber habido una intervención también de sus dueños en ese momento y un escape de los ladrones, este es un perro que perfectamente podría haberle quitado la vida a una persona, tiene capacidad de fuerza como para poder provocar la muerte de una persona, es un animal que tiene una mandíbula con gran potencia de mordeduras, un perro de 45, 50 kilos. Desgraciadamente con muy mala prensa, nosotros decimos que el dogo argentino es un perro potencialmente peligroso y yo digo todo lo contrario, los animales ninguno son potencialmente peligrosos, sino que los animales, el 80% va a depender de la crianza que tengamos. Este perro, si ustedes lo acaban de ver, es un perro altamente sociable, con dolor, por más analgésico que tiene, podría haber estado en este momento con ciertas reacciones, pero ustedes lo ven, es un animal muy sociable, pero eso no le quitó lugar de que defienda el territorio y esa es la característica de los animales de guardia. A eso quiero ir, quiero que me hable desde el conocimiento del instinto animal, de percibir que a su dueño le están tomando el cuello, de que están amenazando con un arma en la cabeza a su dueña, ¿cómo reacciona? ¿Qué pasa por la cabeza de un perro? Sí, seguro que no va a tener una deducción de si es un arma o qué, pero sí va a tener una deducción de agresión, de gritos, de riesgo, porque esto y sobre todo por lo que me relatan, estas personas tenían una capucha y no le quede ninguna duda que la parte visual y la parte olfativa, que quede claro que los animales detectan los olfatos de aquellas personas que no forman parte del ambiente y en este caso el estado de nerviosismo de la familia, lo predispuso a este animal que aparentemente es un animal con una cierta tranquilidad, a que se ponga agresivo como debe ser. Y esto podía haber terminado dañando a las otras personas de una manera sumamente grave. Gracias, ¿se porta bien? Excelente. Bueno, 7 años, 7 añitos, tiene roca, la estamos viendo, la estamos acariciando, es muy amigable, muy sensible también, una carita hermosa tiene, de hecho, y en unas horas no más va a estar en casa, está siendo acariciada por personas que ella no conoce, no reconoce olores, tampoco rostros, y va a ser muy importante el reencuentro con su familia y sin dudas con el chiquito de 3 años que lo tiene allí en la casa y que seguramente lo debe estar extrañando porque pasaron un momento dificilísimo esta familia y habrá un lindo reencuentro seguramente en horas de la tarde.